Dentromancia Es la forma de adivinación que interpreta la forma de los árboles. Descendente En astrología, es el punto del horóscopo totalmente opuesto al ascendente. Desmaterialización Es la facultad que tienen algunos objetos o personas de poder atravesar puertas, muros, paredes o algún objeto sólido para volver a aparecer del otro lado o en otro lugar. Diablo Teológicamente, es el nombre que destina a una divinidad maléfica. El nombre procede del griego, diábolos, y significa sembrador de discordias. En las versiones griegas de la Biblia, recibe el nombre de Satán. Es el supremo espíritu maligno convertido en el gran adversario de Dios. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes. 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 Gracias por ver el video